Déjame correr Déjame correr mi poti de Invi Mi poti de Invi Debo utilizar mi poti de Invi Poti de Invi Poti de Invi, no, no El verde, el verde está rompiendo Vete de aquí Sí, re sucio Soy asquerosillo, me mando todas las kills Sí, sí, sí Soy una máquina, mato al otro también Venga pa' acá, venga pa' acá No te esperabas eso, sí, ven, ven Elimina todo el equipo Sí, soy una máquina